¡Suscríbete al canal! Un review acerca de la película que menos me imaginé que iba a tener una restauración 4K que es The Shining El Resplandor Cabe mencionar que esta es una de mis películas número uno favoritas La verdad es que el personaje de Jack Nicholson me encanta demasiado Totalmente genial Bueno, todos conocemos la típica escena icónica de La Puerta que es la más memorable de todos los tiempos Una improvisación totalmente maravillosa y bien trabajada Obviamente bien explotado por Stanley Kubrick que era un director muy exigente con sus actores Bueno, dependiendo de las exigencias que él pedía o que terminaba agobiando a los actores y siempre terminaba sacando lo mejor de ellos Así que vamos a hacer Vamos a ver el Sleep Cover Es súper bonito Me gustó Tenemos a Dani escribiendo Red Room Está el disco 4K Ay, aquí está el código Bueno, el código se va a ir de regalo Ok La caja, bueno, en la descripción del video voy a colocar el código y con una letra faltante y ustedes van a tener que adivinar cuál es El que lo canjee, por favor, veas agradecido ahí la caja de comentarios ya que he regalado códigos pero no sé si lo han canjeado o no entonces no tengo idea Si alguien ya tiene los códigos que he regalado de todas las películas que le he hecho review Tenemos el disco Blu-ray Disco 4K Con respecto a la calidad de imagen la verdad es que la calidad de imagen me gustó demasiado De hecho yo quedé súper impresionado en la escena de cuando conversa Dani con el cocinero La verdad es que el color blanco todos los colores súper bien contrastados la iluminación Eso es por el HDR, absolutamente Como pueden ver ya estoy experimentando con el tema del HDR He visualizado muchas películas y la verdad es que el HDR me gustó demasiado Obviamente tienes que tener bien calibrado tu televisor Así que te recomiendo ahí que veas mi otro video donde calibré para jugar en videojuegos y ver películas Bueno, con respecto al sonido lamentablemente está en DTS-HD No le hicieron Dolby A2 ni DTS-X Pero si tienes un receiver que hace una simulación que es el DTS-X Neural lo puede ocupar y la verdad es que se va a escuchar como si estuviera teniendo una película con Dolby A2 y el sonido es súper bueno Ya con respecto a la banda sonora Bueno, la banda sonora es lo que más resalta en esta película Yo creo que el sonido de la copia 4K es bien similar a las copias Blu-Ray anteriores Pero lo que resalta más es el tema de la banda sonora Aunque me hubiese gustado que con la escena de Lacha Le hubiesen puesto con cada golpe de Lacha le hubiesen puesto un bajo al subwoofer Me hubiese encantado Yo creo que ese ha sido como un efecto sonora muy preciso en la película Pero bueno Quizás no es llegar y hacerlo como yo lo digo Entonces debe ser un trabajo totalmente distinto al momento de hacer el tema del sonido de una película Bueno amigos, como ustedes saben todos mis videos están acompañados de un testeo en cuanto a calidad de imagen y sonido Así que les recomiendo que se pongan los audífonos Y aquí vamos ¡Gracias! 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 No No Mom, tell me Tell me Gracias por ver el video 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 I can't get out Little pigs, little pigs Let me come in Not by the handle of your chinny-tin-tin Then I'll pass And I'll pass And I'll blow your house in No! 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 Here's Johnny! Bueno amigos míos, como pudieron darse cuenta, la película se ve totalmente genial El sonido de la película aún así no lo dejo atrás, igual me gusta Hay que ponerle un volumen fuerte porque esta película viene con un sonido muy bajito Entonces yo, por ejemplo, cuando yo veo películas siempre los pongo en 60, 62 y esta película la veo en volumen 70 Así que te recomiendo subirle 10 decibeles más de lo que ves comúnmente en tus películas Y la verdad es que la vas a disfrutar igual, o sea, si eres un buen fanático de este personaje que caracterizó Jack Nicholson La verdad es que vale la pena tener esta película de copia Nunca pensé que la iban a sacar en 4K y la verdad es que estoy súper contento de tener esta película en mi colección Porque es la categoría número 1, mi favorita de todos los tiempos Bueno, que en el segundo lugar, no, lo dejaría como en tercero, cuarto lugar, se convirtió Joker en una de mis favoritas Y la fui a ver, la verdad es que es súper buena, no les voy a decir nada más, pero vayan a verla, se las recomiendo Si eres un gran fanático de Taxi Driver, la verdad es que te va a gustar, te hace identificar mucho con esa película Y bueno, en fin, volviendo al review, la verdad es que yo les recomiendo que tengan esta película Si eres un gran fanático del terror psicológico del cine de Kubrick, esto tiene que ir sí o sí a tu colección Definitivamente, la verdad es que vale la pena comprársela porque hay transferencias 4K que no son tan tan buenas Y la verdad es que esta sí lo vale, sí lo vale a pesar del año en que se estrenó Bueno amigos míos, quisiera agradecer también a las personas que participan en mi canal Las personas que se siguen suscribiendo, ya son más de 2.000 suscriptores Y espero que siga subiendo, espero que este canal se siga compartiendo entre amigos Que se compartan en grupos de Facebook, como ustedes lo quieran Toda crítica constructiva, bienvenida La verdad es que yo no me creo un crítico perfecto en películas, pero todo es bienvenido O sea, yo no soy como el que las creo todas y tengo el don de la palabra Así que también agradecer a las personas que siempre aportan, que siempre escriben, siempre trato de responder las dudas Etcétera, también tengo un amigo que se llama Sebastian Fragile Que también él responde dudas, a veces datos técnicos Y la verdad es que tiene una persona de muy buena voluntad Y también pueden contar con él para hacer preguntas técnicas Así que eso amigos, suscríbanse a mi canal Compartan el video con sus amigos La verdad es que esta película sí vale la pena en tu colección Y pronto se vienen más reviews, he comprado más películas Así que estén conectados a mi canal Y esto fue Home Theory Addiction, nos vemos a la próxima Muchas gracias 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 por ver el video.